Ok. Sujetos y sujetas, presten atención. Habrá criterios, esto es revolución. No saquen armas, pues muertos ya no sirven. Aunque sean malos, tú debes venderse. Escucha, al opresor no se le odia, se le aplasta. La verdad no se escribe, se demuestra. La frente en alto, que la victoria es nuestra. Te mostraré lo que es la democracia. Quién no come, quién carece, quién resiste, quién trabaja. Quién hace el pan y le tocan las migajas. Construye casas, nunca la propia. Preocupantemente no saben lo que es Etiopía. Por todos lados la gente se revela. Mis hermanos campesinos son los maestros de secuelas. Almas en pena, cien mil problemas. En una sociedad que su destrucción no frena. Encapuchados, policías y soldados. Perros entrenados, siempre van muy bien armados. Al servicio siempre de los más adinerados. Viven engañados como los demás empleados. Envenenados, bien educados. Para servirles siempre al sistema industrializado. Acostumbrados a un calendario. Hoy se hace lo que se puede, todo por un salario. Son primas forjadas con el agua y el fuego. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Son de esas charlas de tinta y cenicelo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. O contaminar nuestra tierra y nuestro cuerpo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Es gobernar nuestro espíritu y cerebro. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Señoras y señores, niñas y niños. Debemos defender el lugar donde vivimos. No es una alternativa, es una necesidad. No basta tan solo con la basura. Separar conocimiento, entendimiento. Salir paz, libertad y que se acabe el sufrimiento. Que se acabe el hambre. También todas las guerras que se acaben. Hay presidentes, himnos nacionales y banderas. Son rimas forjadas con el agua y el fuego. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Son de esas charlas de tinta y cenicelo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. No contaminar nuestra tierra y nuestro cuerpo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Es gobernar nuestro espíritu y cerebro. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Ciudades construidas por las manos de obreros. Las primas adornadas por nombres de grafiteros. La fuente del poder siempre ha estado en los gueros. No entiendo por qué aman el dinero los raperos. Seamos sinceros, somos los peores. No todo nuestro progreso, nuestros braderos se roban. Siembren semillas y apaguen. Y dejen de consumir mierda de varios sabores. Son rimas forjadas con el agua y el fuego. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Son de esas charlas de tinta y cenicelo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. No contaminar nuestra tierra y nuestro cuerpo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Es gobernar nuestro espíritu y cerebro. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. Si el pueblo es el poder, el poder está en el pueblo. El poder está en cada uno de ustedes. Solamente depende de qué tanto creas tú, de qué tanto crea yo. Y pues yo creo que podemos mandar a todos estos culeros a la verga. Porque nosotros somos más, porque tenemos los pensamientos más firmes Los pensamientos más limpios, los pensamientos con una dedicación especial para nuestra madre tierra Arriba los que luchan, mis carnales Esto va para abajo, sus edificios van para abajo Toda la contaminación de los indígenas viene para arriba, mis carnales Así que no se alejen de la tierra, no se alejen de la cosmovisión No se alejen de sus sueños, no se alejen de sus viajes astrales No se alejen de las plantas, mis carnales Hip Hop Underground desde la montaña